El nuevo hecho de intolerancia se presentó cuando un bus de servicio público que se desplazaba sobre la avenida Suba le cerró el paso a otro vehículo de una importante empresa privada. El conductor del carro, un escolta, disparó en dos ocasiones contra el bus que transportaba por lo menos 20 pasajeros. Luego de la intervención de las autoridades, el conductor agresor fue identificado como Luis Francisco Cantor y fue detenido por la policía y conducido a la unidad de reacción inmediata del centro de Bogotá. El bus de servicio público se dirigía en el sentido norte-sur sobre la avenida Suba con calle 116 en el norte de Bogotá. Afortunadamente los pasajeros salieron ilesos. Uno de los habitantes del barrio dijo que además ese sector es inseguro. Estamos expuestos a veces, la vigilancia pues hay vigilancia pero no es totalmente efectiva, la cuadra es muy larga para un solo vigilante. A esta hora permanece detenido el conductor mientras que decide conciliar con su víctima o por el contrario es judicializado. El delito sería tentativa de homicidio.